Música 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 What's up gente, soy Brin Joyce Aquí en Amor 93.1 Sigan aquí con mi girl Gloria B Bachata y más Yeah Música Música Me abriste las heridas Que ella daba por curadas Con limón, tequila Música Una historia repetida Solamente un de ella Que nunca llegue a su final Mejor Me quedo solo Y el olvido de tus cosas En tus ojos Mejor Es mi amor No quiero caer de nuevo En esa forma De locura Tu crecía con amor Que puede amar Que es el de tu Que levante la mano Por favor Y muerde el dolor No hagan la tensa En la que salga de mi corazón Si alguien va a ver el amor Te aseguro Es la noche de yo Es la noche de yo Es la noche de yo ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero firmar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos, tu favorito, tu favorito, tu favorito, tu favorito, tu favorito. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos, que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, más que esto estás digándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba, sabes que esa beba está buscando de mi bomba. Me prueba de mi boca para ver cómo te sabes, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, empezamos lento, después al viaje. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos dejando poquito, poquito. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito.